Este es el calendario de los sorteos que se van a llevar a cabo a lo largo del año, son 14 sorteos. El primer sorteo se va a llevar a cabo el 4 de mayo para dar el 5 de mayo los resultados de ese sorteo. Ya se abrió el registro, el martes pasado y el 30 de abril se cerrará el registro del primer grupo de personas que se registren y evidentemente esto aquella persona que no salga sorteada podrá volver a participar en el siguiente sorteo.